El Grupo Soñador Muy bien, la banda pidió otra rola y otra rola Qué buena onda toda la receta que nos recibió ese día La verdad es que, pues sí, no esperábamos tantas respuestas Sinceramente, la gente nos pidió otra rola más Y bueno, pues es algo bien bonito, ¿no? La verdad no es dinero, no es fama, no es nada Es cariño y eso no lo pagamos con nada Muchas gracias a toda la gente de Santana, de Ana Génez, de California Y gente de Puebla, Distrito Federal, Oaxaca, Tlaxcala, todo México Mil gracias por tanto cariño que le ha dado Grupo Soñador Durante estos 11 años de vida, de trayectoria del Grupo Soñador Oye mi Beto, la verdad que, pues la gente sonidera de Los Ángeles Que nos escuchamos hasta allá Y la gente de Anaham, y de Orange, y de Santana Mucha gente que sigue, pues el movimiento sonidero La gente de Puebla, Chilangos Invítanos a Oscar, invítanos a que le caigan hoy en la noche Esta noche en la pista a la cumbia Y bueno, para que la gente que vea que estamos totalmente competidos Vienen mis compañeros de Grupo Soñador A ver por aquí rápidamente Yo soy Beno Tlawet, vocalista del Grupo Soñador A ver por aquí de este lado, venga Checo Comparito, comparito, yo soy Checo, yo soy Checo De los más rucos del Grupo también Y saluda a toda la bandota Saluda a su amigo, este, Freddy Bajista del Grupo Soñador Nueva adquisición Ya está cerrado Me está cerrando su amigo Ignacio en los teclados del Grupo Soñador Saludándolos, y pues aquí estamos, mira Presidente del Grupo Soñador Ahorita comenta acá, nos visita, nos acompaña Directamente desde Puebla, totalmente por primera ocasión Mi hija, Lucerito Tlawet, que ya ha grabado unos temas ¡Chifido, chifido! ¡Un aplauso, un aplauso! ¿Y va a cantar ahí en el escenario hoy o qué? Claro, claro que va a cantar Pues digo, viene aquí a participar con Grupo Soñador De hecho ya estaba tocando con el grupo Ya se está integrando poco a poco La verdad, la verdad que es un gusto enorme Que hayan dado la misa para mi hija Y bueno, ya está aquí con nosotros Salude, hija, por, saluda Un saludo a toda la gente que nos esté escuchando Lucero Tlawet Oye, mija, dile a tu papá que te lleve a Disney Que no te haces llevando baile Que te lleve a los estudios universales Vamos a escuchar sus rolas Grupo Soñador Y en la noche, no se les olvide En el 11551 Trash Avenue Y la New Hope en Garden Grove En pista a la cumbia Ahí en la noche nos vemos, ¿no? Bueno, esta canción se llama Amor a primera vista La canta Lucero Tlawet Es de Grupo Soñador Y esta noche la vamos a estar tocando en vivo Por primera ocasión Sus amigos, desde Puebla a Puebla El Grupo... ¡Soyador! 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 ¡Soy Lauro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!